muy buenas bienvenidos y bienvenidas a cd atracciones de feria bueno hoy jugamos en casa hoy estoy en mi ciudad barcelona en la feria de abril y bueno qué decir de barcelona una gran ciudad con restos históricos muy bonitos en el barrio gótico en la catedral con palacios y castillos emblemáticos y muy bonitos como montjuic con grandes obras artísticas como las como la sagrada familia con equipos de fútbol muy famosos que lo petan mucho bueno en general barcelona es una ciudad muy completa y como no no le falta una preciosa encantadora y fantástica feria la feria de abril de barcelona que este año celebra sus 50 años sí que es cierto que antes se celebraba en barberá del vallés y en santa coloma por lo tanto tampoco es que sea los 50 años en barcelona pero bueno digamos que son provincias de barcelona vale más o menos cuela en fin vamos ahora a hacer una ronda de entrevistas y vamos a ver del público de la feria de atracciones de abril de barcelona cuál es su atracción favorita qué atracción les gusta qué atracción les llama más qué atracción les ha marcado vamos a descubrirlo vale vamos a ver ya que este año la feria además es más grande que los anteriores años y tenemos muchas novedades vamos a descubrir que ha triunfado más y que ha marcado más acompañadme vamos seguimos con la ronda de entrevistas ahora estamos con eric muchas gracias por estar aquí y bueno pues la pregunta clave de toda la feria cuál es tu atracción favorita y por qué es que hay muchas pero yo si te soy sincero me gusta esa la uve la uve la uve tengo los que no hay porque cuando suba arriba no sabes lo que te espera la verdad y un baja para abajo baja directo no baja directo no te sabes ni siquiera a qué por ejemplo no sabes cuándo va a bajar es inesperado todo claro claro es algo que te sube para arriba y no sabes el momento en que baja y lo has disfrutado te ha gustado mucho me ha encantado yo lo repetiría otra vez ostras muy bien muy bien me alegro oye pues gracias gracias por participar y disfruta de la feria gracias vale muchas gracias a los dos por estar aquí participar bueno la pregunta clave cuál es vuestra atracción favorita o cuáles habéis subido que os ha gustado más etcétera yo me he subido a uno que se llama como la araña la tarántula que se está para el lado de allá y me gustó bastante porque empieza tranquilo y poco a poco va acelerando pues llega hasta el punto de que la máquina te mueve tanto que a mí se me estaba por salir los lentes y eso te acelera bastante el corazón y te sube la adrenalina y yo dije mira esto se ve el hermoso besito pero yo estaba gritando dios mío por favor que no me voy a llevar un hombre se hace se hace por amor no pues una lección la tarántula a mí me gusta mucho yo de esta categoría de atracciones que hay muchos modelos en españa la tarántula quizás es mi favorita o sea que me ha encantado la respuesta por tanto pues muchas gracias gracias bueno seguimos con más entrevistas estamos con rebeca rebeca gracias por estar aquí bueno cuál es tu atracción o juego de feria favorito y por qué bueno juego de feria los camellos los camellos carreras de camellos muy buenos me encantan y también buena lección división mucho la verdad y motivan habéis ganado carreras no he ganado pero estaba a punto lo importante es participar y disfrutar el momento guay guay y atracción atracción las sillas voladoras las sillas voladoras ostras esta es es alta no no da no te da vértigo al mirar abajo no me gusta sentir el viento bueno bien bien es una buena atracción vale pues muchas gracias rebeca gracias estamos con muchas gracias por estar aquí bueno nos van a contar en qué atracción han subido y la atracción que quizás más les ha impactado que en este caso me han contado que el crazy bob que es esta que va tan rápido que tal como como lo han vivido bueno a mí me gustó fue una experiencia increíble porque me reí mucho y pero después me puso nerviosa porque ella de principio le gustó pero ya después se puso nerviosa bueno al principio estaba bien pero luego fue muy rápido y sentí como si me desmayaba y bueno a mí en lo personal no me gustó mucho por la experiencia claramente claro claro si es que es una velocidad muy bestia vas muy rápido pero bueno claro es esa sensación de que estás arriba abajo pero bueno es una experiencia lo habéis pasado bien en la feria vale me alegro me alegro genial pues muchas gracias gracias ahora estamos con elvin martínez muchas gracias por estar aquí y participar bueno cuál es tu juego de feria o atracción favorita y por qué bueno me gusta más la cárcel verdad porque la fuerza con la que va a hacer que uno se detenga bueno buena lección la cárcel es un clásico y está muy chulo y bueno nada disfrutando un poco de la espera de abrir y disfrutando un poco después de trabajar ya este día libre el trabajador igual felicidad en este día y a disfrutar un poco con la familia con buena energía no claro me alegro me alegro y ha sido un gran placer gracias gracias bueno seguimos aquí entrevistando ahora estamos con bueno remei pues cuéntame cuál es tu atracción favorita de la feria o la que más te ha gustado o impactado pues de momento sólo he probado tres pero de las tres que he probado francamente esta la uve y la éxtasis el éxtasis ostras que guay el éxtasis te ha dado mucha impresión te ha impactado es que a mí me da por reírme me río me da risa entonces me lo paso genial la verdad que la impresión sobre todo cuando estás arriba del todo pero es genial es estupendo que grande grande pues oye ha sido interesante lo que has comentado porque la uve es un clasicazo y el éxtasis es la cuarta feria que hace lo han comprado de francia es nuevo y está causando mucho éxito bueno remei pues muchas gracias gracias por la entrevista gracias seguimos ahora estamos con mucho gusto felipe felipe gracias por aceptar bueno vamos a la pregunta clave cuál es tu atracción favorita de la feria y por qué de momento me ha gustado la que está en frente de la cárcel de 360 porque sube te da vueltas en el aire vuelve y baja rota es más entretenido vale el danger loop zone puede ser no creo que el crazy al cree crazy éxtasis éxtasis o el éxtasis grande el éxtasis una atracción muy chula porque además la han comprado de francia es reciente nueva y es potente o sea te ha gustado te ha dado sensación la mejora de la granina que tenía que en la feria y sin eso vale vale hoy pues te agradezco mucho la opinión muchas gracias gracias es ante todo buen provecho y estamos con lenny gonzalo reyes de ecuador muchas gracias ostras ecuador precioso tengo muchos amigos la mitad del mundo es lo mejor que hay para mí totalmente totalmente una zona preciosa y bueno pues estamos aquí en la feria abril cuál es tu atracción favorita de feria pues la verdad que tengo varias pero la que más me gusta es la que se llama el martillo el martillo el que son dos que se cruzan así una atracción que te tumba de cabeza y tiene la forma de martillo vale 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 el que está aquí recto en el fondo si el que está aquí este mira que va a empezar este de amarillo el palo este si el danger loop zone es mi atracción más preferida y que más miedo me da y te da impacto subir demasiado la verdad porque estoy a punto de enmayarme si tengo la verdad bueno pero es un valiente subes que es lo importante es lo que hay que hacer y por amor si se de ahí por amor me ha encantado oye pues muchas gracias gracias por la entrevista de navíl de navíl de navíl no navíl de espanish es no bueno un poquito de espanish ok eh good to share one piece yes bueno what is your favorite attraction war favorite machine of this here yes it's definitely going to be this one yes treno laser yeah but it's one you have to have you can have fun with your friends and stuff oh yes yes one and the 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 most dangerous one the bomber whoa boom berry is hard it's a more more speed more power i have tried like all everyone the dangerous everything son muy muy bien si te han gustado mucho si todos perfecto perfecto vale pues muchas gracias gracias buenas entrevistas ahora estamos con diana diana israel muchas gracias por aceptar la entrevista y bueno la pregunta clave cuál es vuestra atracción favorita o la parte de la feria favorita el boomer el boomer pero bueno duro duro poco el viaje muy poco muy poco eso fue la mejor mostrar eso yo la verdad boomer aún no me he subido porque tengo vértigo y me da impacto por lo tanto claro no sé el viaje cuando va a durar pero bueno menos de dos minutos esto claro y la experiencia como fue claro yo no he subido fue fuerte fue potente bueno sí un poco de adrenalina muy poco la adrenalina guay guay vale vale pues muchas gracias por vuestra opinión y entrevista gracias seguimos seguimos tenemos otra candidata estamos con mi cara gracias por estar aquí participar y bueno la pregunta clave cuál es tu atracción favorita y por qué bueno a mí me gusta una de la garra que no sé cómo se llama sinceramente pero me gusta porque baja y hay adrenalina y me gusta vale una donde está situada yo te la a el king el que está el king xxl así está muy chula y te gusta el momento de bajar la caída o hay una buena elección el king es una atracción potente rápida divertida muy buena elección pues muchas gracias gracias bueno estamos aquí seguimos con las entrevistas ahora estamos con paola 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 muchas gracias por aceptar la entrevista y bueno vamos a la pregunta clave de esta noche cuál es su atracción favorita y por qué bueno me gusta mucho no sé cómo se llama la rueda le decimos en latinoamérica y la rueda la rueda de la fortuna la noria la noria también y me gusta mucho montar en la ranita porque la puedo disfrutar comida no soy tan extrema porque bueno el vértigo y tal me sienta un poco mal pero pero estas que son así tranquilitas me gusta vale vale no 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 yo lo comprendo yo tengo vértigo también y a pesar de que me apasionan las ferias esas tan bestias me cuesta quizás algún día las pruebo pero me cuesta por lo tanto atracciones muy bonitas y además de súper bonito disfrutarlo con tu hija con familia súper bonito es la idea sino pues si ella no estuviera yo a lo mejor por acá ni venía muy bonito los niños son los que lo arrastran a uno a venir a disfrutar todo esto y a que no perdamos eso que tenemos dentro del niño interior no que viendo esto hombre cambia uno como el chip y y sale un poquito de lo monótono de la zona de confort digamos que bonito me gusta me ha gustado mucho esta reflexión que has hecho me ha encantado porque además es algo que nos transmite a todos y que disfrutamos de verdad muchísimas gracias gracias por la entrevista y bueno hasta aquí han llegado esta ronda de entrevistas ya habéis visto que han participado gente majísima gente muy agradable nos han hablado de la feria de sus pasiones de sus atracciones también de sus miedos entre comillas de todo ha sido muy bonito me ha encantado y bueno es mi turno y mi turno lo voy a hacer con mucha ilusión porque no estoy ante mi atracción favorita de esta feria estoy ante la atracción favorita de toda mi vida la atracción que de pequeño me marcó me dio un antes y un después y que gracias a esta atracción ahora estoy haciendo esta ronda de entrevistas estamos ante la preciosa la potente la inigualable casa del miedo qué decir ya que no sepáis de la casa del miedo ya lo sabéis todos seguramente gracias a ella me gusta el terror las ilustraciones los monstruos que hay yo de pequeño me encantaban los dibujaba soñaba con ellos los tenía siempre muy adentro colecciono figuras de terror por ellos me inquietaban me encantaban o sea es algo que yo venía a la feria para ver el castillo y luego pues a través también de más atracciones nació lo que nació pero esa joya es lo que me ha dado lo que tengo por ende esta ronda de entrevistas para mí es muy especial porque puedo finalmente hablar de la que es mi atracción favorita de la feria y en fin hasta aquí hemos llegado desde la casa del miedo junto a todos sus seres malignos a sus demonios y a todo lo que lo que me transmite esa atracción os deseo mucha salud mucho amor pero sobre todo muchas ferias